Aquí siguen más comentarios, hay muchos muchos comentarios sobre el tema de los plurinominales que es algo que nosotros queremos constantemente decirles a ustedes porque parte de la base de lo que tendría que ser un mandato de la ciudadanía hacia el mundo político de México es que hagamos prevalecer esta constante de que los plurinominales deben de desaparecer con estas cuotas de poder que se dan, ya vimos el reparto, ¿no? Y Toño Telemétrico nos dice, seguimos, hashtag, di no a los plurinominales hasta que desaparezca esta imagen denigrante y cínica, tegua, arroba tegua, entre los plurinominales del PRI lo más granado del espectáculo, aguas con su boquita, en referencia a Carmen Salinas estado impune, arroba, jf-hr63 esto es una máxima del grupo Atlacomulco, ni los oigo, ni los veo y como respuesta, no a los pluris Eduardo Sosaya, Eduardo Z-12-16 es increíble que sigan poniendo en riesgo al país con los elegidos hasta cuándo se dará la importancia que se merece una elección que aquí se lo pongo otra vez sobre la mesa en una manifestación de democracia los plurinominales son la frustración a la democracia Gustavo Camarena, Marcelo Ebrard mostrando una carencia absoluta de principios y de ideología busca con el partido, o sea, con el Movimiento Ciudadano que sea y tenga un fuero plurinominal para evadir responsabilidades por sus actos de corrupción abierta en la línea 12 del metro aquí en la capital de la República Mexicana un proyecto que empezó en 18 mil millones de pesos van 44 mil y la línea 12 prácticamente no funciona en más de la mitad de su tendido luego de conocerse la lista de estos nombres de los plurinominales del PRI está la que más impactó es obviamente Carmen Salinas su nombre se convirtió en trending topic además de que Carmen está ahí en esta lista hay una relación con el coordinador de comunicación social de la presidencia con David López ya le decía yo también bueno, David es un hombre es un hombre del sistema político mexicano fue director de comunicación social de otros hombres del grupo Atlacomulco en el Estado de México y es uno de los más cercanos al presidente de la República David López otro que se lleva una plurinominal es César Camacho Quirós presidente nacional del PRI que ha sido gobernador interino diputado federal senador de la República ahora plurinominal es un agente del sistema político del Estado de México César Camacho Quirós la secretaria general del PRI también se convirtió en una trending topic Ivonne Ortega esta ex gobernadora de Yucatán una persona que tiene una carrera política y una militancia indudables pero unas limitaciones mentales impresionantes también esta mujer que va a tener ya una curul amarrada la hija de Manlio Fabio Beltrones Silvana y hasta la mamá de el polémico Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre son parte de las propuestas que hace el PRI para llegar a una plurinominal las críticas y felicitaciones a Carmen Salinas no se hicieron esperar en redes sociales Eva Lara dice Carmen Salinas en la lista de candidatas del PRI perdónalo señor dice Ilana Limón me han de disculpar no es arrogancia pero de Carmen Salinas no nos merecemos nada ni teatro ni novelas mucho menos legislación Mauricio Carrera dice Carmen Salinas como candidata plurinominal del PRI o sea candidata pues no ya es designada ya ni la burla perdonan Juan Manuel Martínez al postular el PRI a Carmen Salinas se burla de la capacidad de los mexicanos ahora payasos futbolistas y representantes del burdel son candidatos Daniel Meneses Ebrard en Movimiento Ciudadano y Carmen Salinas en el PRI como plurinominales lo que me dice que México es para México una burla di no a los pluris Moisés arroba adictivo el PRI si tiene candidatos que se merece como Carmen Salinas Gabriela Emanuel ahora si estamos completos circo lagrimita maroma tema blanco teatro Carmen Salinas bravo por nuestra clase política es lo que aquí están ustedes constantemente diciendo de Carmen ahí está por ejemplo aquí está con Talía sin fuero y aquí está con fuero con los ya saben que pusieron una campaña de galletas entonces con ello Carmen Salinas de aquí ya llega con fuero y aquí va a estar guarureada por el fuero que le va a dar una representación proporcional en la cámara en la siguiente legislatura en la cámara de diputados esto que le pasa a Carmen es este impresionante como 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 hago una cosa comedia hago otra política y aquí Carmen Salinas como candidata del PRI y bueno como designada del PRI a una posición plurinominal a un lado bitches voy por mi curul y aquí la reina de los bitches Carmen que tiene ya su boleto su báculo y su corona ya ya ungida en el poder este es precioso ahora si me van a conocer y aquí Carmen Salinas vestida de maléfica con ojos y todo así de este de Angelina Jolie se proyecta como una de las opciones con las que echa mano el partido revolucional institucional para una posición plurinominal en este pasado fin de semana capté de parte de todos ustedes a través del Twitter a través del Facebook muchas reacciones y por lo mismo le vuelvo a insistir ponte ahí el no di no a los plurinominales otra vez te invito a ti que me estás viendo que me estás escuchando a que pases la voz a que te pongas en contacto con nosotros y a que hagamos todo para conformar una lista en donde así nos vamos a organizar con ustedes en donde digamos no a los plurinominales a lo largo de esta semana les voy a proponer formas para que otra vez otra vez volvamos a tener una actitud constante hacia él pensamos todos creo ustedes compartimos esta misma aspiración que para que México sea un país en donde se exprese la democracia tenemos que ejercitar la democracia con acciones que nos convoquen a todos estas son posiciones desde el poder hacia la ciudadanía como imposiciones y nosotros si se trata de imponer impondremos nuestra forma en la que le diremos al poder en este caso al congreso y a los partidos políticos que queremos que se eliminen a los plurinominales en todas sus formas de expresión no queremos ni para las cámaras en lo federal senadores y diputados ni para los congresos locales obviamente tampoco para la asamblea de representantes aquí en la ciudad de México ni para las regidurías en donde también hay proporción plurinominal no queremos para nada dentro de todo esto una expresión que no pase por el ritmo el tono la forma y el fondo de las urnas los plurinominales son una vergüenza para México y para nuestra actividad y que hacer político por cierto que el viernes pasado el consejo general de la comisión estatal electoral de nuevo león aprobó 22 candidaturas ciudadanas incluida la del gobernador que obtuvo Jaime Eleodoro Rodríguez mejor conocido como el bronco a quien validaron 334 mil 480 firmas de apoyo fueron validando a el bronco también hubo otras posiciones tanto en San Pedro Garza García y en otros lugares otros municipios dentro del propio estado de nuevo león hoy por la mañana a las 10 de la mañana Guillermo Cienfuegos lagrimita entregará al instituto electoral de Jalisco las firmas que busca para obtener la candidatura ciudadana a la alcaldía de Guadalajara esta posición se ha hablado en dos sentidos una que realmente es una aspiración genuina de un ciudadano que es payaso para pretender la alcaldía de la ciudad más importante en el occidente mexicano otra que pudo haber sido el propio PRI el que instaló lagrimita para detonarlo para darle cuerda y que entonces la ciudadanía los ciudadanos en Guadalajara optaran por una opción que resultara para ellos más seria o menos chusca partiendo de la base de que el hecho de que un payaso y no quiero denostar el oficio de que un payaso se haya lanzado a una candidatura para una alcaldía a lo mejor se oponga a candidatos que desde los partidos políticos pudieran ser vistos con una óptica más seria el hecho es que ahí está y en una de esas el propio lagrimita también la cuaja ya lo veremos estoy en comunicación después de esta breve pausa con Juan Carlos Chávez que es el dirigente de la alianza nacional democrática de trabajadores petroleros de la república mexicana una opción alternativa al propio sindicato y voy a platicar con él después de esta breve pausa dos astronautas estadounidenses completaron con éxito una caminata espacial de casi seis horas para instalar equipos de comunicación y facilitar la llegada de naves comerciales a la estación espacial internacional 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 internacional